¡Bienvenido el intendente! ¡Bienvenido Daniel! Gracias Daniel Y estamos listos Todos muy ansiosos por conocer ¿Quién se lleva el premio Carlos de Oro? Abrimos el sobre Yo me pongo así ¿Lo tenés Agustina? Lo tengo, lo tengo Listo Ya sabemos que es el premio Nos ponemos hasta el costadito Lo decimos juntos El premio Siempre juntos Muy bien El premio Carlos de Oro 2021 es para ¡Antetar a Bacá! ¡Bienvenido el premio Carlos de Oro! 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 Otro milagro camino hasta llegar al Carros de Oro Ángel Carabacal. Con mucho esfuerzo las producciones de muchos años, aquellos que lo hemos visto del Grupo Sentires, arrancando y arrancando, bailando y demostrando, y hoy es el Carros de Oro. Un fuerte aplauso para el Carros de Oro Ángel Carabacal. Celebra todos en este Espacio Mónico, esperándolo para la función, apuntando por Carros Paz, aquí está Ángel Carlos de Oro Ángel Carabacal. Maravilloso año grande para Andalucía. Y a pesar de todo, se animó un hijo a ser un gran experto de la ciudad. Y que absolutamente todo, el esfuerzo tiene su recompensa. Muchas emociones, Ángel. Felicitaciones. Muchas gracias. Para todos los artistas que se animaron a venir en todas las plazas teatrales, gracias. Gracias. Como lo dijo Fabián, el arte también cura y por los que amamos el teatro y los que nos animamos a venir, para todos ustedes, este premio es de todos. Para mi familia y para todos los artistas que están pasando por un mal momento del COVID, el aplauso para ellos y toda la fuerza para ellos, para Carmen, para Flavio, para todos los que hacen siempre más vivo a Carros Paz. Gracias. Se los quiero mucho. Muchas gracias. Felicitaciones. Bienvenido.